El Partido del Trabajo se deslindó del video difundido a través de las redes sociales titulado Medios de Comunicación y Periodistas Conservadores, el cual no fue realizado ni autorizado por este instituto político. El partido señaló en un comunicado que rechaza y condena que se utilice su nombre y su logotipo para atacar a los medios de comunicación, a los que respetamos en su labor periodística como en su libertad de expresión, ya que dan muestra de un país de democracia y pluralidad. Agregó que es lamentable que sin consulta alguna se utilice su logo, por lo que pidió sea retirado de dicho video, ya que quienes lo hayan firmado, si así fuera el caso, será de forma personal y no institucional. Como parte de su rechazo al video, el PT reiteró su respeto irrestricto y solidaridad a la labor periodística, y seguiremos impulsando acciones que contribuyan a que los periodistas puedan ejercer su trabajo con libertad y seguridad en México. El video difundido en redes sociales señala que los medios de comunicación y periodistas conservadores atacan para desestabilizar al gobierno federal porque supuestamente dichos medios inundan las redes con mentiras y encabezan una crítica perversa.